La empresa 100% mexicana. Nuestros productos son los siguientes. Edición, producción y posproducción de audio y video. Convertimos cualquier formato de video a DVD y Blu-ray. Organizamos eventos masivos y privados de todas clases. Proveemos de iluminación, toldos, escenarios y todo mobiliario a expos y cualquier evento social o comercial que lo requiera. Hacemos castings de actores, actrices y modelos. Podemos poner un set de grabación de producciones independientes o de películas de Hollywood. Podemos crear comerciales profesionales para la radio y la televisión. Maquilamos CDs, DVDs y Blu-rays en tiempo récord. Mil discos en 3 a 4 días con caja, portada y contraportada. Impresión directa en el disco y grabación de la información. Remasterizamos discos LPs y los pasamos a CD, DVD o Blu-ray. Somos capaces de crear demos y producciones profesionales de discos para grupos musicales, con maquila incluida, a costos accesibles, ya que contamos con estudio de grabación. Además, podemos también hacer su caja a pedido sobre diseño. Realizamos doblajes de películas y subtitulajes profesionales, fijos y flotantes. Rentamos cámaras profesionales con camarógrafo incluido. Contamos con cañones proyectores para eventos o reuniones con pantalla incluida. Contamos con pantalla de LED enorme para poner su imagen en las expos o en cualquier evento donde esté presente. Contamos con el servicio de web hosting profesional en varios paquetes diversos, así como también paquetes de e-mail marketing a precios accesibles. Diseño de tarjetas, playeras, publicidad en gran formato, vinil y camisetas, blusas, uniformes con un diseño único. Imagínate estampar tu propio diseño en un uniforme o prenda de ropa o su logotipo. Así como volantes y demás cosas. Contamos con servicio de ploteo. Además, en ramos distintos manejamos lonas de hilos de fibra de vidrio para todos los usos. Imagine una lona súper resistente para todos. Arsinas, pacas, ladrilleras y demás necesidades de protección contra la intemperie. Productos de limpieza naturales para la industria y el hogar. Así también para el cuidado y lavado del cuerpo y la ropa. El maravilloso jabón de NEM. Somos distribuidores de Herbalife, una de las marcas líderes en nutrición en el mercado. Somos fabricantes de equipo de cómputo, especial para diseño gráfico, edición de video y audio, así como manejo de software de estos géneros. Podemos hacer desde una computadora sencilla para el hogar hasta la más profesional de todas las computadoras, ya que contamos con acuerdos con Epson México, Intel, AMD y Apple. Realizamos transcripciones y traducciones del inglés al español y viceversa. Además, hacemos una botana característica de Michoacán, conocida como Sancocho, que es fruta sancochada y la hacemos en las cantidades que desee. Y es para toda ocasión. Esperamos servirle pronto. Dios te bendiga. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.